hola mi gente de youtube soy un hombre de américa para todos ustedes muy buenas muy buenas noches a ustedes hoy mismito hoy es domingo 15 de agosto son las 12 12 de la noche y hoy quiero agradecer a todos ustedes que me ha bancado durante todo este año 2021 a pesar mente que yo he cumplido durante todo este año y hoy es el día del niño para todos ustedes hoy es el día del niño así que quiero agradecer a finitamente a ustedes público presente y hoy vengo acá acá contento porque hoy vamos a hacer un unboxing un unboxing si que ustedes han estar esperando cuando vas a hacer un unboxing del día del niño cuando vas a hacerlo hoy lo vamos a hacer así que antes de comenzar de este bonito vídeo de especial día del niño para todos ustedes quiero que vayan a suscribirse a mi canal quiero que vayan a tocar la campana las notificaciones para que youtube les avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo y también me escriban abajo en los vídeos abajo en los comentarios que vídeo que vídeo que les gustaría para este día especial día del niño así que sin más perángulos vamos con este unboxing 2021 día del niño fase 2 hoy en este día tan especial hoy vengo acá con una bolsita de acá de esta bolsita y que tiene esta bolsita que no voy a revelar tanto qué será es la remera de la selección argentina cuando salimos campeones del 2020 cuando salimos campeones de este año que gracias a ustedes dijeron en los comentarios cuando voy a tener la remera cuando lo vea cuando lo voy a conseguir y lo conseguí así que hoy vamos a hacer el unboxing de la remera nueva campeona de la argentina 2020 2021 así que vamos a mostrárselas acá mismito acá mis manos están listos están listos chan 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 aquí lo tienen gente la remera que salimos campeones miren 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 este detalle miren qué bonita que está qué bonita que está miren con el solcito que dice campeones de américa 2021 el mapa del continente americano que tiene la firma que tiene los nombres de acá y acá dice estos son estos colores nos unieron así que me la voy a poner cómo es esta bonita remera miren miren esta es la remera campeona del 2021 que dice 15 copas américas esta remera fue gracias a un especial que hizo Messi cuando salimos campeones de este año que yo dije en la caja de los comentarios que Argentina sería campeón de este año 2021 y lo cumplí y acerté y que gracias a Messi tenemos el estrella número 15 como ven acá tenemos que dice campeones de américa 10 del 7 del 21 estadio maracaná río de janeiro que la estrella número 15 que si lo ven acá que tenemos acá 15 copas américa y de acá detrás tiene el continente americano que tiene el continente de acá con los nombres de los de los jugadores y acá como que tiene el simbolito de acá nos unen o nos unieron estos colores y acá te dice campeones de américa con el solcito que tiene acá así que este es un regalo especial gracias a ustedes que me bancaron siempre en los que hay de youtube no soy tan hater como otros dicen pero hoy es un día muy especial a todos ustedes desde este bonito 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 resumen con esta remera podré salir a salir a ser campeón de américa yo creo que sí así que este es un buen regalo para ustedes público presente así uno gente gracias al ver todo este vídeo gracias a todos ustedes por este especial día de niño 2021 que ya no soy tan niño porque este es el último 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 regalo que voy a tener así que no se me enojen que esto es solamente es para darle un amor drástico a mi padre así que no lo voy a llamar a mi padre para que venga acá y lo voy a ver acá como tiene que ser así que vamos a estar acá acá hay de youtube vamos acá no más a ver qué es lo que me va a decir mi papá papito si adivina qué día que día es hoy el día del niño del niño grande acá está el niño grande ahí está con su regalito acá en la camiseta que ídolo que ídolo saludos para todos acá saludos saludos de mi padre así que bueno gente gracias gracias a todos ustedes de estar de ahí del otro lado de Arampiúnica hoy somos hoy somos cada vez más ya sé que podemos festejar todos los años pero no todas veces no todo se festeja el día del niño como como otros como otros dicen porque hay gente porque hay gente que tiene que tienen que tener regalos a sus niños y sus padres pueden hacer lo que le gusta así que bueno gente gracias por ver este vídeo gracias a todos ustedes de estar ahí del otro lado recuerden que mañana no voy a estar no voy a estar ni disponible de día de hoy porque voy a tener una salida de tener una salida con mi padre así que así que los esperaré a la tarde con este especial día del niño 2021 así que y ojo porque esto es una especial esto es una especial dedicación a una dedicatoria también que fue un regalo muy importante ya sé que en 2019 también tuve varios regalos pero el regalo que me hicieron fue la remera roja que lo ven acá como este es un aniversario de la remera roja y de la remera del ajax así que si la puedo mostrar a detalladamente la remera del ajax la tengo acá guardada no sé por qué la tengo acá a ver vamos a hacerla acá donde la tengo tengo un juntadero de remeras que no te la puedo que no te la puedo mostrar porque youtube me demonetiza todo esto así que vamos a ver dónde está la remera del ajax que para que lo voy a buscar dónde está dónde está está esta no es no esta no es tampoco bueno bueno vamos a mostrar la remera del ajax cuál fue de la remera esa más linda que pude conseguirla y que la conseguí así que vamos a ver acá esta es si esta es gente esta es la remera del ajax cuando me regalaron en el día del niño 2019 así que este es la remera oficial del ajax cuando me regalaron del día de niño 2019 y que esta remera fue la única que me regalaron gracias a que gracias a lo a mis padres que me pudieron conseguir esta remera y que la tengo acá guardada de colección a nosotros mismos así que no gente gracias al ver todo este vídeo de este especial no se olviden no se olviden que estamos que estamos en el modo hashtag día del niño 2021 así que estamos al full con esto así que gente gracias por ver este vídeo y como siempre dije yo si les gustó este vídeo no olviden visitarme en el próximo así que nos veremos en otro próximo vídeo que tengo buenos días tardes y noches